¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias. Vamos a comenzar de inmediato con este insólito caso. Un hombre que fue acusado de asaltar a un adulto mayor. Fue detenido, envuelto en plástico y dejado adosado a un poste. Julio Sánchez tiene más detalles. Julio, buenas tardes. Hola Karim, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, lo decías tú muy bien en la presentación. Un hecho que ha llamado la atención en torno a cómo terminó esta detención. La atención ciudadana. Están viendo ustedes en imágenes ahí ahora en pantalla. Esto ocurrió en pleno centro de la capital. 18 horas aproximadamente de este día miércoles. Cuando la persona que ustedes ahí ven en imágenes en esas condiciones. Completamente desnudo y adosado a un plástico, una cinta adhesiva. A una de las señaléticas que está en las intersecciones de las calles Agustinas con banderas. Ahí entonces fue detenido este sujeto que ya al menos conforme ha avanzado el tiempo se han ido entregando más antecedentes. Se trata de un menor de 16 años quien habría sido sorprendido por algunos transeúntes robando una billetera a una persona mayor, adulto mayor. Ahí en las cercanías del centro de Santiago. Es ahí cuando comienza su escapada. Y en esa intersección entonces es cuando los transeúntes del lugar se percatan del grito de la víctima y comienzan a detenerlo. Y se junta esa cantidad de gente y a alguien se le ocurre la idea de adosarlo con esta cinta adhesiva. Pegarlo en esta señalética que está en pleno centro de la capital. La imagen rápidamente comenzó a circular por las redes sociales, se ha ido masificando y también tomando distintas opiniones en torno a lo que pasó. Lo concreto en todo caso ya ha informado Carabineros es que no hay denuncia ni de la víctima ni tampoco de este joven quien no presenta antecedentes anteriores. Pero que tampoco se quiso incluso tomar las lesiones correspondientes. Es decir, era un centro médico para desarrollarse esta contratación de lesiones. Se negó a eso también. No quería saber absolutamente nada. Eso es al menos lo que tiene Carabineros. Por lo tanto, poco se puede hacer en una situación como esta donde claramente no hay una víctima de este supuesto robo. Y tampoco este joven quiso participar o aportar más antecedentes. Escuchemos parte del ambiente, si les parece, de lo que se vivía ayer en la comuna de Santiago Centro. En estas intersecciones donde se gestó esta situación y donde transeúntes se grabaron con sus teléfonos celulares en lo que ocurría. Escuchemos parte de ese registro. Claro, se transformó en una especie de espectáculo además para la gente que estaba alrededor y que muchos ya con esta sensación de injusticia trataban de tomar precisamente la justicia por sus propias manos en estas condiciones. Con lo que ustedes ahí están viendo en imágenes. Una imagen que ha tenido bastantes opiniones, repercusiones también, como les decía yo anteriormente. Pasemos a revisar, si les parece, también declaraciones de testigos. Quienes estuvieron el día de ayer fueron testigos directos de esta situación. Vieron lo que ocurrió e incluso también estuvieron ahí participando en esta acción. Que, como ustedes ahí tienen imágenes, causó bastante revuelo en este supuesto asalto. Concierto que no hay víctima, por eso se habla de supuesto. Resultó afectado este joven amarrado ahí a ese poste en pleno centro de Santiago. Escuchemos lo que decían los testigos. Se vio que venía una persona corriendo de allá. Y un viejito ahí, por ahí del PSI, Noa, gritó, atájen al ladrón que me robó. Y era una persona anciana ya de 75 años. Y ahí se le vino a toda la gente encima al compadre. Y aparte de eso, le dieron sus patadas, sus chuletas. Y después lo amarraron al poste. Bueno, así tal cual ocurrieron los hechos, ¿no? Como lo relataba este testigo. Y que claramente ha causado también indignación en algunas personas. Otros han apoyado este tipo de reacciones ciudadanas. Como para, de alguna forma, dar una lección a quien cometa algún tipo de delitos. Claramente una discusión que está abierta, pero que a todas luces, según dice Carabineros, incluso puede traer repercusiones considerando que cuando hay una excesiva fuerza al momento de realizar una detención ciudadana, ello claramente puede transformarse en un delito por los propios, en este caso, persecutores, en este caso los mismos ciudadanos que tratan de realizar esta detención. Y cuando hay una violencia excesiva, puede ser peligroso. La ley contempla la detención solamente para que llegue Carabineros y realizar este procedimiento. Perfecto. Aquello, al menos, se realizó de esa forma durante el día de ayer, pero con las condiciones que veis ustedes también de las imágenes, con este joven amarrado con esta cinta adhesiva a este poste ahí en el centro de Santiago. Escuchemos lo que decía Carabineros en torno a este procedimiento el día de ayer. Carabineros, al llegar al lugar, verifica que efectivamente se encontraba una persona adosada a un poste con un papel a lusa. Comienza a hacer las diligencias, no acercándose ningún denunciante responsable del hecho. Continuando con las diligencias, una persona señala que efectivamente esta persona habría cometido un ilícito en un café cercano al lugar. Sumando a estas diligencias adicionales, se concurre a este lugar, en el lugar se entrevista con la administración de este local, señalando que no se había cometido ningún ilícito en ese local anteriormente. Claro, esa es la explicación que daba Carabineros en torno a este problema que se gestó ayer entonces cerca de las 18 horas ahí en el centro de Santiago. Han ido apareciendo también nuevas voces que fueron testigos de esta situación. Cerca de 40 personas aproximadamente se sumaron a esta especie de detención ciudadana que como ustedes ahí están viendo en imágenes, tuvo estas repercusiones en esas condiciones que quedó este joven que era acusado de haberle robado una billetera a un hombre adulto mayor. Escuchemos también lo que decían más testigos en torno a este caso. Ayer mismo se me ocurrió más de una hora que le dieron llegar. Y la gente golpeándolo. Incluso ahí en ese poste lo amarraron, lo ataron unos jóvenes que cargan camiones. Y yo le pegaba, todo el mundo que pasaba al lado de ese joven le pegaba. Un cobro de 20 años que voy a estar trabajando, tengo 69 años y trabajo. Y de los 8 años de edad, ¿cómo un cobro que tiene 20 años? No sé qué va a trabajar, no sé cómo trabaja normalmente. Claro, eso es lo que decía también otra persona que logró ver, ser testigo de esta situación. Conversamos con un psicólogo para poder entender este tipo de reacción. Claramente la raya contenida que puede tener el ciudadano en esta sensación de injusticia que hay considerando los crímenes que se ven todos los días o los actos delictivos. Se puede llegar a explicar un poco esta reacción, pero claramente es algo para analizar y donde la gente también ha opinado en torno a este caso, si están o no de acuerdo con este tipo de hecho que a todas luces parecía una especie de circo romano, donde toda la gente veía este espectáculo con este joven adosado a esta señal ética en las condiciones que ustedes ahí están viendo en imágenes. Escuchemos lo que decían los especialistas para poder entender también la reacción ciudadana que hubo en torno a este caso en que ya Carabineros se tiene conocimiento y está realizando la investigación de Diego respectiva. Escuchemos. A veces cuando estamos en colectivo, en una comunidad, se arma una pequeña comunidad en ese momento en que perdemos cierto grado de individualidad, nos dejamos de hacer cargo de lo que estamos haciendo y entramos en una especie como de psicosis colectiva en la que queremos dar rienda suelta quizás a rabias, temores y otras emociones que se plasman en ese tipo de conductas. Claro, eso es lo que también opinaban los especialistas en torno a este caso. Lo concreto es que claramente ya por lo que pasó el día miércoles, como no hay ni denunciante ni como en este caso el propio emputado quiso colaborar, digamos que el caso eventualmente llegaría hasta acá, pero falta determinar también si se puede reactivar en una eventual denuncia de este joven de 16 años que podía hacer ante las policías, pues si es que se vio afectado por esta situación que se gestó el día de ayer entonces en el centro de Santiago, en un caso que ha sido debate en las redes sociales, también la misma gente en la calle que fue testigo de esta situación en un tema, Karim, que no es novedad, sabrán ustedes que ya han habido otros casos y que demuestra también, de alguna forma, ¿no? la indignación ciudadana que hay en torno a los hechos delictivos que a diario se ven no solo en Santiago, sino también a lo largo de todo el país. De todas maneras, habíamos visto otras detenciones ciudadanas, ninguna de este extremo. Tú nos comentabas, Julio, que no hay ninguna denuncia interpuesta, ¿no? No hay ninguna víctima en este caso. No hay ni víctima y tampoco en este caso el joven que fue llevado a contratar lesiones, que tampoco quiso que se les contrataran lesiones, tampoco puso una denuncia en este caso. Así que al menos el caso está hasta ahí. Hay que esperar también si es que surge algún otro antecedente para que también Carabineros pueda desarrollar las investigaciones respectivas. Claro, cuando existe un ilícito se puede investigar igual independiente de que haya o no una denuncia, pero en este caso no existe, no existe el caso, por decirlo de alguna manera. Julio, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, la llamaron asegurando que su hijo...